Hace falta valor Ven a la escuela de calor Sé lo que tengo que hacer para conseguir que tú estés loco por mí Ven a mi lado y comprueba el tejido más Cuida esas manos, chico Esa paloma sobrevuela el peligro aprendió en una escuela de calor Vas por ahí sin prestar atención Y cae sobre ti una maldición En las piscinas privadas Las chicas desnudan sus cuerpos al sol No des un paso, no des un mal paso Esto es una escuela de calor Deja que me acerque, deja que me acerque a ti Quiero vivir del aire, quiero salir de aquí Hable la calle al sol del poniente Hay tribus ocultas cerca del río Esperando que caiga la noche Hace falta valor Hace falta valor Ven a la escuela de calor ¡Gracias! 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 La banda del programa, deja que me acerque, deja que me acerque, Leonor, gracias, gracias guapa, gracias por venir, gracias a la banda, solo una cosa, ¿te han tratado bien los compañeros? Me han tratado increíble, ha sido un honor, recomiendo a cualquier cantante que venga a cantar, con Novoa, con Mac, con todos, son increíbles. Oye, y este temazo, esto será para toda la vida ya, ¿no? Esto es un clásico, ¿no? Claro, claro, tratamos de hacer clásicos y este es de los mejores del pop español, sin duda. Auseron nos seguirá dirigiendo la palabra, ¿no? Por sí. Idea de Leonor, ¿eh? Sí, ¿no? Idea de Leonor hacerlo. Es que es de esas canciones, yo creo que son como un instant classic, ¿no? Sí, sí. Que desde que la compusieron ya es un clásico. Gracias por venir, volvemos mañana, a todos, gracias, chao. Gracias. 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 Gracias.